¡Oye, venga! En el medio de la oliva, en el medio de la oliva, se van diciendo en silencio palabras de eternidad, se van diciendo en silencio palabras de eternidad, silencio, por lo que ustedes más quieran, con el silencio, por Dios, el tiempo de primavera y están hablando de amor. ¡Oye, venga! ¡Oye, venga! Silencio, por lo que ustedes más quieran, con el silencio, por Dios, el tiempo de primavera y están hablando de amor. ¡Venga! 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 ¡Venga!